Buenas tardes a todos los que estamos aquí. Es un placer recibir el Censius de Don Díaz. La importancia que tuvo en su momento y que tiene para todos los fans del género un libro como la maravillosa Vida Breve de Oscar Wao es gigantesca porque también es un libro que habla de género y de la pasión por el género y del género como el lugar en el que te refugias a veces, el único lugar en el que eres poderoso, en el que te sientes un poco en casa llega a alcanzar una cota como el premio Pulitzer. Fue como la victoria en su momento, algunos lo vivimos así y puso en el mapa a Junot Díaz que ya había publicado en el año 96 Los Boys, el libro que se traduzca como Los Boys. Escribe poco Junot pero escribe excelentemente bien con un sentido del humor siempre desbordante y en esa mezcla entre inglés y español. Ese spanglish dominicano precioso, increíble, hiperflexible que convierte la lectura también en algo gustoso y en algo con muchos matices. Los Boys, bueno, él habla sobre todo de la experiencia del emigrante en Estados Unidos, de las familias separadas de mujeres, bueno, como dice, se dice, de esas mujeres fieras latinoamericanas, la madre de Oscar Guao, la hermana Lola, son grandes personajes femeninos sometidos a todo tipo de tensiones, que luego, bueno, relaciones hipertóxicas también, así es como La Pierdes, que es su último libro de relatos de 2012, tiene como, es cortísimo y lo ha producido pero es enorme. Yo creo que la historia de la literatura norteamericana mezclada con la hispanoamericana es como una especie de intruso en ambas, está como ahí en una tierra de nadie que supongo que le encanta, porque a la vez está uniendo distintas tradiciones y para los que no hayáis leído, por ejemplo, los relatos de Los Boys y así es como La Pierdes comparten cosas que yo creo que son bastante autobiográficas, él nos hablará ahora, hay historia autobiográfica, historia vivida de muy de cerca, supongo que en La Maravillosa Vida Breve de Oscar Guao también, que es un libro titánico sobre un nerd aficionado a la ciencia ficción, obeso, que cree que le han lanzado un fucú, una maldición, una maldición terrible de sus antepasados, que es que no se va a poder acostar con una chica jamás, y luego está, bueno, toda su vida está atravesada por todos sus referentes fantásticos que lo elevan de alguna manera. Yo quiero que empezar en esta charla con Junot, darle la bienvenida sobre todo al festival y sobre todo hablar de cómo él, o sea, qué tiene él de Oscar Guao, cuáles fueron esas lecturas adolescentes y las comparte con su personaje, cómo fue esa transformación, a lo mejor o no, de su propia experiencia en una obra de ficción así, y su relación con el género, ya que estamos en el Celsius, cuál es su relación con el género como creador. Gracias. Primero, qué bueno verte de nuevo. Segundo, gracias a todos ustedes y también al grupo que organizó la festival. Yo imagino que perdieron muchísimo sueño para armar esto, es una maravilla y mil gracias. La tercera cosa es que no voy a hablar mucho en español, estos dos años me ha explotado mi español completamente. Yo nunca lo hablé bien, pero ahora yo no sé qué pasó en estos últimos años, pero algo de vivir en una casa donde no están hablando en español y también duré un tiempo viviendo afuera en Japón. Yo no sé qué me pasó con el español, pero no siento la misma confianza. Entonces, no voy a torturar a ustedes, entonces voy a cambiar entre el español y el inglés. Por eso tenemos... Diego. Exacto, tenemos a Diego aquí. Imagínate, una de las cabezas del festival aquí, haciendo su otro trabajo. Te agradezco mucho, Diego. Pero, tocándose a mi matema, tenemos que entender, ¿verdad? Cuando escribí Oscar Wilde, yo estaba pensando en una época en la historia de la cultura nerd, que yo creo que es muy importante, ¿verdad? En ese tiempo, el capitalismo todavía no ha dado cuenta de qué mercado tan grande, ¿verdad? Y qué mercado tan rico. Eran los nerds. Fueran los nerds. Entonces, yo estaba escribiendo de los nerds en los ochentas y los noventas, cuando en ese tiempo todavía había mucha vergüenza, ¿verdad? En la cultura popular, un nerd fue un bicho raro, ¿sabes? Una criatura super creepy. Ahora es completamente diferente. Claro que hay cosas que todavía, tú sabes, vamos a decir que ser fanático de Marvel Comics, bien distinto a ser alguien que diseña role-playing games, tabletop role-playing games, ¿verdad? Todavía hay aspectos de la cultura nerd que no vamos a decir que es tan popular como Marvel Comics o cosas así. Entonces, pero yo estaba escribiendo esa novela y pensando en esa novela porque yo quería escribir y más o menos tratar de ser testigo de ese momento. En ese punto, cuando los nerds todavía era una cosa bien raro y en esos años cuando se empezó a cambiar, ¿verdad? Cuando se convirtió en un mercado enorme. Y eso me interesaba mucho porque yo vengo de, vamos a decir, una cultura local donde yo me crié, yo me crié en New Jersey en una comunidad muy dominicana, muy latina y muy African American, ¿verdad? Cuando yo hablo de gringo y pienso en gringo, yo pienso en African American. Yo me crié, ese fue mi mundo, ¿verdad? Ese fue mi primer inglés. Y en ese mundo, vamos a decir, esa cultura local, ¿verdad? Había un rechazo enorme contra nerds y todo lo que fuera nerds, ¿verdad? Comics, científico, era una cosa espantosa. Si te interesaba, la científico, la fantasía, como yo era fanático, no había mucho espacio, ¿verdad? Y, ¿verdad? Como que no había mucho bienvenido, vamos a decir. Entonces, yo tenía uno de esos mundos o una de esas vidas que yo era un nerd, pero fool, como dicen los dominicanos, un nerd fool, fool, fool por adentro, en mi casa, pero afuera, en el barrio, y con todos mis amigos, yo tenía rostro de tipo normal. Yo, a mí me encantaba la pelota, baseball, mi papá era militar, boxeador, entonces yo me dedicaba en eso. Boxing, I fucking suck at boxing. Entonces, aunque eso fue el deporte mío, yo era terrible, yo nada más comía golpe todos los días, pero era una vaina, tú sabes, masculina, o sea, una cosa bien machista. Y yo creo que esas cosas, eso, esa, como ser closet nerd, y ese momento en la cultura, cuando todavía we hadn't been discovered, capitalism, todavía no han descubierto, de eso salió esa novela. yo, de la ciencia ficción y de la fantasía, creo que conozco mucho, uno nunca sabe, siempre hay nerds mucho más allá que tú, ¿verdad? como que el que dice que es cool o que dice que es fuerte, la vida te va a dar sorpresa, porque siempre hay gente mucho más fuerte que ti y mucho más cool que tú. Entonces, yo creo que conozco un poquito. Eso fue todo lo que yo leía y porque yo quería escapar mi familia, imagínate, una familia super militar, una familia que salió de la dictadura dominicana, mi papá era uno de esa gente, uno de esos hombres que él apoyaba la dictadura en la casa. mi papá no era un crypto-fascist, era un fascista abierto. Yo imagino que en España todo el mundo tiene un abuelo así, esa es la imaginación que yo tengo. Entonces, de todo eso, yo creo que fue el núcleo un super nerd que quería que nadie se daba cuenta porque yo no I didn't want to run afoul my neighbors. Yo no me quería meter lío con los vecinos o los muchachos. Entonces, empezamos, sí. Supongo que la situación ha cambiado muchísimo. Realmente, ahora el nerd se ha convertido en un mercado. Ahí tenemos Big Bang Theory, por ejemplo, que es una serie que habla de los nerds de una forma muy amplia y con mucho orgullo, yo creo. Sí. Entonces, bueno, en parte es verdad que el hecho de que una novela como Oscar Bo ganase el Pulitzer yo creo que ayudó en cierta manera a que la figura del nerd también se capitale. No, 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 no. Sí, aparte no creo que sí. Una novela, si no es como... pero en ese sentido, tal y como has hecho la reflexión de que fue una manera en el fondo de hacer una exégesis de ese pasado, de rendir cuentas con esa persona que fuiste y decirle a ese niño que no estaba tan mal, ¿no? A ese niño que eras no estuvo tan mal en realidad lo que hacías de comprenderlo. El resto de tus relatos aunque juegan mucho con el sentido del humor lo increíble de Junotíaz es que cuenta historias durísimas todo el tiempo y te lo pasas bien, relativamente bien porque hay un sentido del humor que comprende a los personajes. Como dices, he leído que decías que lo que necesita un escritor es sobre todo compasión y yo creo que sus historias son compasivas pero también son muy militantes con los personajes, o sea, son muy creyentes en los personajes, están mucho con ellos y claro, en realidad La maravillosa vida habré descargado es la novela, que viene en mitad de las dos colecciones de cuentos pero empiezas escribiendo cuentos. ¿Cómo nace ese primer cuento o ese impulso, esa pulsión por contar por contar quizás cosas que veías que no se estaban contando? ¿Cómo era esa vida en lo que acabas de contar en ese gueto latinoamericano y afroamericano de Nueva Jersey en el que estaban pasando cosas que tú veías cada día y que seguramente los libros que leías no había manera de que aparecieran personajes como los que tú estabas viendo y que para ti seguramente era un material literario excelente? Sí Primero el programa mío es que yo escribo super slow super lente primero Segundo que a mí me fascina un género que no te da mucho dinero a mí me fascina los cuentos y ese amor que yo tengo a los cuentos empezó con dos escritores o con dos libros pero dos escritores empezó con Stephen King ¿verdad? porque fue ahí ese Night Shift ese fue el primer libro de cuento que yo leí y que me explotó todo y también con el escritor Harlan Ellison porque Harlan Ellison estaba publicando sus libros en los 60's o 70's y tenían toda la biblioteca en los Estados Unidos lo tenían estaban siempre vendiéndolo y fue ahí donde yo encontré y me enamoré con ese género ¿verdad? El que le encanta el cuento hay mucho eso es ahora las cosas son muy distintas ahora uff hay tantos cuentistas que escriben super bien tú puedes leer un libro de cuento cada semana y un libro buenísimo cada semana y eso nunca va a terminar en ese tiempo no yo no tenía tanto exposure ¿verdad? pero primero empecé ahí y después vino esa idea de cada escritor yo imagino que cada artista pero el arte que yo conozco el arte literario es que todos estamos tratando de hacer una intervención algo nuevo queremos meter tú sabes nuestra huella y yo no conozco muchos escritores que me están diciendo yo quiero copiar exactamente lo que hizo ese tipo no siempre todo el mundo quiere tú sabes hacer algo nuevo entonces en ese tiempo la comunidad dominicana la comunidad donde yo me crié el silencio sobre esa comunidad era absoluto si tú iba a leer algo sobre un dominicano era algo en lo periódico sobre un criminal era un silencio súper súper salvaje y muy cruel entonces fue por eso por eso por lo que yo estaba viviendo lo que yo no veía ahí donde yo empecé a tener esa idea de bueno vamos a desarrollar un poquito y pensar un poquito en escribir sobre la comunidad dominicana yo como escritor yo vengo de una familia grande yo imagino que mucha gente aquí viene de familia grande y cuando tú vienes de una familia grande hay hay opciones ¿verdad? y yo creo que la opción que yo elegí fue que tú vas a tener muchísimo carácter muchísimos personajes muchísima diferencia en opiniones hay que sobrevivir y una manera de sobrevivir de tratar de entender y tal vez como dice mi nombre de tener compasión y yo creo que eso fue no algo que vino porque yo soy muy bien cristiano yo necesitaba eso para sobrevivir una familia como mío que teníamos gente que apoyaba dictadura teníamos superracista teníamos you know those right wing christians también había yo tenía tíos y tías que eran medio locos pero por otras razones entonces hay que uno tiene que vivir en su familia ¿verdad? tú lo puedes rechazar todo hay gente que puedan hacer eso que tienen el espacio a decir no con esta gente yo no voy a bregar bueno yo tenía un apartamento donde vivía como casi once gente con dos habitaciones o dos apocentros yo no sé yo no quería vivir en la calle y yo creo que como escritor eso me ayudó mucho ¿verdad? porque yo yo tenía que entender a mi papá aunque yo no quise y escribir con un poquito de compassion aunque de veras yo luché para conseguirlo es a compassion y la has escrito muy poco dices que escribes muy lento has escrito muy poco en un montón en mucho tiempo es decir desde 2012 tu último libro de cuentos ¿desde entonces has estado escribiendo una novela entiendo? qué bueno que tengo otro trabajo no tigre hay escritores que viven de su hay poco pero hay escritores que viven de su escritura de su obra yo no yo me muero de hambre yo soy profesor y qué bueno que soy profesor porque si no me interesa me interesa mucho en esta novela de qué forma se incorpora cómo ha cambiado el mundo desde entonces cómo ha cambiado incluso esa convivencia en la comunidad o no si vas a escribir claro desde Donald Trump y todo cómo ha cambiado América también no sé si de alguna forma en esa novela se refleja todo o es una novela más del pasado no ese es el problema cuando tú estás escribiendo tú sabes long distance writer ¿verdad? que tú empiezas con una idea y después el mundo el mundo cambia salvajamente ¿verdad? y después tú tienes yo a mí me pasa siempre que tengo que votar los primeros dos o tres capítulos y el diablo pero ya me equivoqué ¿verdad? uno yo nunca podía imaginar que los Estados Unidos iban a convertir la mierda que se convirtió y es como más dystopian que uno puede imaginar pero sí eso es uno de los desafíos esta novela no tengo ese mismo problema porque estoy tratando de escribir algo de ciencia ficción directamente entonces pero vamos a ver qué sé yo estoy tratando de escribir una novela sobre el cómo se dice Martian Marciano el último Marciano viviendo entre escondido entre la comunidad dominicana ¿verdad? no porque todos amigos míos siempre dicen diablo nosotros los caribeños somos marcianos yo digo yo no tengo una gran imaginación déjeme méteme por ahí a ver qué se puede hacer y también yo no sé si hay caribeños aquí hay caribeños no el que conoce el Caribe sabe si viene un extraterrestrial se va a sentir muy cómodo en el Caribe ahí imagínate por toda esa historia tan cruel toda esa experiencia postcolonial todo lo que hemos sufrido ya sabemos cómo aceptar lo raro tú dirías que ahí es el inicio de tu pasión por la ciencia ficción ¿dónde está el inicio? ¿cayó en tus manos Stephen King? no he venido en un campo dominicano y llegué a Nueva York en 74 donde no teníamos televisor no teníamos teléfono yo nunca he visto ni fotos de los Estados Unidos antes de llegar nosotros nos fuimos y tú puedes imaginar que galletazo se fue bueno ahora los primos míos que viven en San Domingo ellos conocen mejor que yo es verdad ellos están viendo Bina en TikTok y me dicen no yo vi ese restaurante donde tú estabas y dices coño pero este mundo ha cambiado it's collapsed pero yo creo que la ciencia ficción me ayudó muchísimo la ciencia ficción y la fantasía como metodología como un método me resultó realmente muy útil poder considerar estas experiencias tan radicales de la inmigración analizándolas a través de la lente distanciadora o distorsionadora que supone la ciencia ficción y la fantasía yo me recuerdo cuando yo vi esa película de ese productor tan famoso George Powell The Time Machine y yo decía coño pero George yo viví eso coño uno dice ahora yo entiendo lo que me pasó verdad toda esa película que me encantaba cuando yo era niño me ayudaron mucho a entender eso porque de veras no hay instrucciones para un inmigrante es que el mundo si no era si tú no eres si tú no eres inmigrante es casi imposible entender lo difícil y también how naturalized it is la manera en que está naturalizado sí porque el país donde tú llegas no quiere saber nada de la inmigración no quiere saber nada no lo quiere entender y no le quiere dar mucha atención entonces tú tienes que más o menos buscar la manera de entender de tener una conversación sobre lo que te está pasando sin tener interlocutor un interlocutor sí porque este mismo país no quiere saber nada de eso y si quiere hablar de la inmigración en un país como España o los Estados Unidos lo quiere hablar en la manera más cursi más ridículo más violente súper simplistic más muy simplista entonces hay que buscar interlocutors y yo encontré mi interlocutors en libros de ciencia ficción y fantasía The Wardrobe el armario el armario de C.S. Lewis eso me ayudó muchísimo para un muchacho que no es inmigrante es una vaina de magia tú dices diantre ese armario pero para un inmigrante tú dices coño ese maldito aeropuerto que me cambió mi vida completamente qué interesante de qué forma bueno me interesa mucho también de qué forma conviertes todo eso que te pasó en historias cómo lo haces es decir cómo todas las historias de los boys o de así es como la pierdes qué parte hay una por ejemplo que sé que es la historia de tu padre o sea cómo juegas con ese material sensible transformándolo en la forma que lo haces y cómo lo haces también es decir aquí la huella de la que hablabas antes de la forma distinta que quieres habitar el mundo creo que es completamente única el uso de la lengua que imagino que era el uso de la lengua en casa y que naturaliza también mucho la hibridación el hecho de convivir dos mundos el mundo en el que venías al mundo en el que llegaste es único la forma en que construyes es el lenguaje tu lenguaje el lenguaje y uno te hace es todavía único yo creo y no me interesa mucho como has hecho pocos relatos pero si partes de historias que has oído o que te pasaron directamente o que pasaron a miembros de tu familia y cómo las transformas en ficción y qué pasa con esas historias cuando se convierten en ficción si duelen menos si se quedan grabadas para siempre si son una muestra de cosas que pasaban y ya no pasan o ahora son vistas de otra forma las relaciones entre hombres y mujeres por ejemplo en tus libros son bastante violentas y ahora son vistas completamente de otra forma y no sé de qué manera son como una huella también de lo que eran las cosas entonces o si siguen siendo así bueno yo envidio a los escritores que tienen que escribir para sobrevivir yo no tengo eso yo me tengo que forzar yo trato de evitar la escritura todo el día yo siempre digo a mis alumnos mi primer trabajo es evitar ¿verdad? escribir el segundo trabajo es escribir también yo envidio mucho a los escritores que escribir es como terapia se dice así diantre eso será algo ideal ¿verdad? yo no yo escribo para esconderme ¿tú te recuerdas ese cuentico de Poe que en inglés se llama The Purloined Letter? la letra como la letra robada y yo a mí me enseñaron yo yo estaba aprendiendo a leer inglés y me dieron ese cuentico y era para mí como que me explotó el coco porque esa idea que tú puedes la mejor manera de esconder algo es plenamente exacto ahí like hide it in plain sight ocultarlo a plena vista la carta robada la carta robada y yo para mí eso fue como la filosofía mía como escritor todo el mundo cree que estoy escribiendo autobiografía perfecto y así yo me puedo esconder completamente la gente me pregunta oh ¿tiene mucho que ver contigo? sí, claro no todo bla 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 así yo no tengo que hablar de las cosas que son más difíciles claro eso no es decir de lo que yo lo que yo escribo no es personal claro claro que sí es muy muy personal es muy cercano a mi corazón pero como han dicho mis familias mis hermanos que han leído mi libro ellos quieren saber ¿quién es esta gente? y eso uno puede escribir ¿verdad? con la material de tu vida pero al fin del día parece no parece nada tu vida como escritor yo como que soy muy estricto ¿verdad? yo trato de buscar la manera de convencer al lector que es algo que yo estoy arrancándome de corazón y echándolo a la página ya porque si yo hago eso ya la gente no me va a preguntar mucho y también yo puedo esconder como escritor lo que a mí me interesa mucho ¿verdad? es cuestiones de estructura como un autor trata de manipular su lector como un autor trata de ocultar las cosas más importantes en un cuento o un libro porque un libro vive porque el lector no lo entiende eso no significa que el lector no no se siente identificado no se siente like moved con conmovido conmevido no se siente que como que ese libro le habló mucho le explicó pero de vera yo creo que la magia de un libro es que nunca lo podemos entender es como un ser humano el que me dice que entiende un ser humano yo digo tú si estás fumando algo muy rico yo lo quiero porque yo en mi vida nunca no he entendido a nadie ¿verdad? y yo creo que eso es lo importante entonces hay que buscar la manera de esconder las cosas más importantes desde el lector porque si tú no lo escondes bien ese libro ese cuento flat flat no va a tener ritmo ¿verdad? si yo estoy hablando de el racismo yo pongo algo sobre relaciones si yo quiero hablar del impacto de la dictadura pleito entre hijo y madre o entre las generaciones hay que buscar la manera de de ocultar ¿y en cuanto al lenguaje? que esa no has contestado ¿cómo nace esa lengua Junot Díaz que es única? bueno no voy a decir que es única pero también esa parte del show ¿del show? sí es parte del show ¿verdad? tú quieres distraer 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 y qué manera buenísima de distraer y también que la gente se acercan que el lector se acerca lo más cercano el lector the easier it is to trick them y no estoy diciendo que yo escribo para porque yo quiero hacer trampa pero es parte de la ciencia de ser escritor aunque muchos escritores no lo van a pensar así ¿verdad? ¿por qué tú crees que tenemos una crítica tan importante? ¿por qué tú crees que tenemos críticos que pueden 25 críticos que pueden leer el mismo libro y ninguno están de acuerdo? ¿verdad? porque lo importante lo que vive el corazón de un libro es muy difícil de entender completamente y parte de eso es que el escritor a veces no ello o ella no ni lo entiende lo que están haciendo o lo entiende bien y trabaja full time para que el lector no se da cuenta y a mí me fascina leer libros a mí me encanta mis cuentos y parte de de ese placer es que son al fin del día mysteries cosas cosas muy misteriosas yo creo que es el poder de los seres humanos y el poder del arte somos super mysteries eso es la cosa lo que es al base de todo we're very mysterious y eso siempre me fascinó como niño como adulto somos tan misteriosos tú crees que tú conoces a alguien tú crees que ese vecino es el más cursi el más simple el más básico y y ese mismo vecino te da sorpresa y a mí me encanta eso cada vez que yo creo que yo domino algo yo me da cuenta que yo no entiendo nada y hay gente que no le gusta eso pero a mí me fascina me fascina porque that's like the endless power of the human y no sé si como como nerd adolescente nunca y si después de Oscar no te invitaron cómo ha sido ese periplo en Estados Unidos tuviste no no me invitaron mucho nunca porque el Pulitzer lo tapó todo yo creo que no tú tienes que entender yo publiqué una yo tengo una novela escrita que se llama bla 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 y yo publiqué ese libro y antes de ganar ese premio yo creo que ese libro vendió como 23 ejemplares es verdad yo tengo los números hasta el New York Times escribió un artículo de cómo falló esa novela imagínate yo estaba esperando por la primera reseña y salió un artículo diciendo ese libro no vendió nada y coño pero qué abusadores dame mi reseña por favor entonces yo no creo que tenía la perdón la penetración que a veces la gente piensa y yo creo que era un libro que era más popular entre los super literarios que tú sabes lo que están corriendo festivales y comic con lo que yo hice cuando yo era joven es a mí me encantaba festivales o cons de role-playing games yo iba mucho a Gen Con juegos de rol Gen Con Atlantic Con Origins eso fue como mi obsesión cuando yo ya tenía mi carro mi coche entonces pero no a mí no me invitaron mucho ahora que decías esto de que 23 ejemplares vendió y todo esto es verdad que desde que se publicó Oscar Wilde también ha habido un cambio enorme y sobre todo se ha notado en los últimos años de la implementación de la literatura latinoamericana en Estados Unidos ahora mismo no solo la que se produce desde Latinoamérica como Daniel Enríquez o Samantha Siglin que ha estado aquí antes está llegando y se está leyendo en Estados Unidos sino que incluso más personas latinoamericanas hijas de inmigrantes que han crecido ya en Estados Unidos están publicando novelas como Silvia García Moreno por ejemplo Moreno García nunca recuerdo la de Gótico Mexican Gothic love those books hay un cambio enorme respecto al fenómeno del escritor hijo de inmigrantes que ha crecido ya en Estados Unidos como ahora mismo tú que fuiste uno de los primeros como ves ahora mismo la escena digamos que hay la sensación desde aquí es que los editores están buscando sí excelente absolutamente me encanta me fascina porque mira lo importante es que en cualquier comunidad necesitamos escritores o artistas que son de primer nivel ¿verdad? que son buenísimos pero también es importante tener de todo a mí me encanta mucho libros que son para decirlo de bajo calidad yo los quiero mucho y nadie me puede decir que son de bajo calidad pero la cultura en general lo va evaluar en esa manera y yo creo que los inmigrantes los latinos necesitamos de todo todos los niveles necesitamos gente que son you know we need necesitamos nuestro Harry Potter nuestro Star Wars pero también necesitamos vaina rarísima y que ¿saben? que a veces es medio mediocre y yo creo que los más números que tenemos los más libros que publican que publican los más escritores lo mejor ¿verdad? porque el libro que decimos hoy que es cursi es el clásico de mañana y el libro que decimos hoy que es lo mejor vaina ganaron todos estos premios es la mierda mañana entonces yo no tengo mucha confianza en la estimación crítica del presente de la actualidad no, por favor lo único que usamos de la actualidad del presente es que jamás va a acertar lo que va a ser el futuro no va a comprender nunca el futuro sí entonces por eso yo creo que lo más número es la más chance que vamos a tener libros que van a sobrevivir ¿verdad? que libros que el futuro va a necesitar porque eso es todos los que estamos escribiendo ahora lo que estamos tratando de hacer es crear elaborar algo que el futuro lo va a necesitar y eso para mí es el único proyecto si yo si alguien me dice el trabajo tuyo como escritor es que uno está tratando de preparar un herramienta para el futuro y yo no sé que quiere el futuro no puede imaginarlo entonces por eso es un acto de fe como decimos en inglés faith based initiative una iniciativa basada en la fe sí ser escritor es un acto de fe ¿verdad? y no porque tú tienes tú no sabes si te van publicado si tú vas a ganar premio o vas a vender libro eso no tiene hoy no tiene mucho que ver es el futuro que es el último juez y yo soy escritor porque hay libros que sobrevivieron past their context sobrepasando sobrepasando el contexto sí el contexto propio sí y cuando ya tú tienes ese dedo ¿verdad? a un escritor que nunca podía imaginar que alguien como yo era su lector tú quieres tratar de hacer lo mismo yo muchos de mis escritores favoritos hace muchos años que están muertos y ellos me dieron tanto y nunca podían imaginar a alguien como yo Tolkien nunca podían imaginar a alguien como yo y yo quiero tratar de hacer lo mismo de que en un futuro rarísimo hay un lector que yo nunca podía imaginar que se encuentra mi libro en una biblioteca abandonada y dice diablo esto me ayudó no sé si ha leído Stephen King alguno de tus libros Stephen King ha leído alguno de tus libros Stephen King yo imagino que no a Stephen King mira yo quiero Stephen King un montón pero a él le da tiempo a leer eso no es un chiste para mí no es chiste ¿tú crees que le da tiempo a leer? yo leo mucho porque yo no escribo mucho ¿verdad? yo te digo yo leo y yo tengo Kindle porque el ojo mío es el ojo de viejo y Kindle me dice me dice felicitaciones ha leído 25 novelas en estos par de meses yo leo yo leo una novela cada cuatro días y eso significa que no estoy escribiendo quedan solo cuatro minutos voy a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de que se marche yo no y si no le pregunto ya más al final de lo que decías de que bueno de que de que una de las cosas que demostraron que vivir es es el choque con con la de la norteamericana que era tan extraña lo que había venido hasta entonces no creció ahora vivimos todos un poco como una como una distopía me refiero con todo esto con todo esto de la pandemia y con todo esto de la política norteamericana que se ve más más extraña y más grana yo creo que tiene toda razón y lo estamos viviendo por muchísimos niveles verdad yo creo que la pandemia es la vaina más obvio verdad pero también que está uniendo el mundo entero y yo no sé si recuerda el cómic no estoy hablando del show o la película de The Watchman verdad y el Watchman Alan Moore tenía ese sueño que si un monstruo enorme amenazaba el mundo el mundo se une y y dejan de pelear tanto y ya uno se da cuenta que eso no la verdad que vino un monstruo enorme que se llama COVID y lo que pasó fue que el mundo salió desunido con su todas sus locuras pero también uno puede verlo por el otro lado verdad que imagínate lo que está pasando en un país como Haití lo que está pasando en un país como Cuba verdad lo que está pasando en Florida que se cayó ese edificio yo digo que todo eso es este sistema preparándonos para el nuevo género el nuevo género donde tú puedes ser dueño de un edificio y te cae encima no eso no es chiste yo digo que nosotros estamos viviendo una vida que nos ha infligido neoliberalism una vida de precariedad pero de una precariedad bien bien fuerte y una precariedad que al base odia odia solidarity porque el único recurso el único herramienta que nosotros tenemos contra esta distopia es solidarity pero eso es lo más imposible de encontrar porque tenemos redes sociales que trabajan full time para asegurar que no tenemos solidarity ninguno a nadie tenemos sistema político que hacen lo mismo solidarity fuck that si tú y yo estamos no estamos de acuerdo yo te tengo que matar y yo creo que si estamos viviendo una distopia pero por muchos niveles y nos está preparando nuestra carne nos está dando la comida propia para que esa carne nuestra tiene sabor dulce que quiere esos animales que son los dueños de este mundo nos están preparando bien y yo creo que ella que es lista que se da cuenta de eso hay que hay que enfrentar y hay que pelear y la manera de pelear esto no es lo obvio pero la manera de pelear esto es las mismas virtudes que ellos odian y esas virtudes no se van a encontrar en el sistema político ni por internet compasión solidaridad y esas son las cosas que esta sociedad odia compasión solidaridad get the fuck out of here snap judgment cruelty precarity la solidaridad y la compasión que les den que se den el piro largo de aquí eso es lo que puede salvar la sociedad no el emitir juicios la crueldad y la precariedad pero gracias y muy amable por fin alguien preguntó algo ya me como profesor sentí que ya hice mi trabajo bueno pues ya hemos acabado porque son muchas gracias y unos días ha sido un placer enorme esto es una cima del festival yo creo y muchas gracias a usted muy paciente gracias muy tolerante como siempre les pedimos con un aplauso y esto continúa no para gracias